Me vieron y ya de los 10 años que ya estoy acá en River. ¿Eras hincha de qué equipo en ese momento cuando tú soñabas que estabas jugando apenas en tu comisión? No, yo siempre fui hincha de River porque mis hermanos eran hincha de River, entonces ellos me hacían hincha de River. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo fue en el momento que llegas a Pizarra, que la gente... a que llegaras a River? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu sensación? No, la verdad que es algo muy lindo porque siempre fui, como te dije recién, siempre fui hincha y aparte de ver el Monumental por primera vez con mi familia ahí, la verdad que fue muy lindo. Es muy bueno el entendimiento con Roberto, ¿se conocen de River? Sí, la verdad que sí, lo tengo ahí, jugamos en reserva con él y la verdad que nos tenemos muy bien, ya estamos de muy chicos aparte de los 10 a 11 años que estamos juntos.